Y adicionalmente de aprobarse estas reformas, se reforzaría un sesgo que tiene el modelo económico de este país desde hace 20 años, un sesgo en contra de la modernización de la planta productiva y de la innovación tecnológica, porque en este país la reestructuración neoliberal durante los casi 30 años, los últimos 30 años, ha sido una reestructuración neoliberal que ha apuntado sobre todo a maquilizar la economía mexicana. Lo que está ofreciendo la economía mexicana en el mercado mundial, en esta economía globalizada, es fuerza de trabajo barata, tanto la que se contrata internamente, el caso de la maquina de exportación es muy claro, pero también ofrecer directamente fuerza de trabajo barata por la vía de la migración, en particular hacia Estados Unidos. Y el esquema de incentivos para los empresarios, para los patrones que operan en el país, es un esquema que lo que apunta es a desarrollar procesos de producción que son intensivos en fuerza de trabajo, basados en los bajos costos salariales. Y eso lo que hace es desincentivar la introducción generalizada de innovaciones tecnológicas y de modernización real de la planta productiva. Entonces, el segundo efecto, más general, de que se aprobaran estas propuestas, sería el reforzamiento de este modelo maquilador y depredador de la fuerza de trabajo. Bien, ¿qué es lo que debemos hacer los trabajadores? Lo que debemos de hacer es rechazar absolutamente, por todos los medios posibles, este nuevo intento de reformar la ley federal del trabajo. Ya lo hicimos en sexenios anteriores, evidentemente el sindicato mexicano de electricistas siempre fue uno de los puntales de la defensa, bueno, de la oposición a los intentos de reforma a la ley federal del trabajo. En el sexenio de Fox, también el sindicato minero fue uno de los bastiones en contra de la propuesta abascal, no es gratuito el embate agresivo del actual gobierno justamente en contra de estos dos sindicatos, porque fuimos, fueron los que encabezgaron la lucha conjunta en contra de la desaparición de la ley federal del trabajo. Entonces, pues tenemos que oponernos con todos los medios a esta propuesta, pero también hay que evitar que se abra la discusión sobre las reformas a la ley federal del trabajo. Aquí yo sé que a lo mejor no hay pleno consenso entre el sindicalismo independiente, hay una propuesta de la UNTPRD, también hay una discusión. Es peligroso que se discuta la propuesta de la UNTPRD, aunque tiene aspectos que son interesantes y yo creo que son rescatables, pero es peligroso que se abra la discusión general por la correlación de fuerzas que tenemos en este momento. La unidad es muy importante, pero también en términos estratégicos, los trabajadores debemos de abrir los frentes de lucha cuando nos conviene abrir los frentes de lucha. No nos conviene abrir un frente de lucha cuando la coyuntura y el contexto de correlación de fuerzas nos es desfavorable. ¿Por qué nos es desfavorable? Más allá de las cuestiones políticas, más allá del embate tan agresivo del gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo en contra de los sindicatos y del movimiento obrero en general. La misma situación de crisis tan profunda que estamos atravesando en este momento nos coloca en una situación en que por puro contexto económico estamos en condiciones de debilidad. Y no solo los trabajadores mexicanos, sino los trabajadores a nivel mundial. La respuesta del capital cuando hay una crisis siempre es echarle la carga de la salida de la crisis a los trabajadores. Y lo estamos viendo a nivel mundial. En España, la semana que está, vamos a imponer unas reformas laborales. Los mecanismos de salida a la crisis en los países europeos son mecanismos de salida que nosotros los conocemos muy bien porque nos lo han aplicado sistemáticamente a través del fondo monetario desde los años ochenta. Sorprende que en Grecia, en Inglaterra, en Italia, se está planteando el mismo esquema en donde todo el costo de la crisis y la carga para salir de la crisis va sobre los trabajadores. Reducción de pensiones, despidos, reducción directa de salario. Reducción de salario en términos nominales. Entonces, por eso insisto, este no es el momento que a nosotros nos convenga en entrar a una discusión de la legislación laboral en su conjunto. Yo creo que sí, y lo debemos de hacer y con esto comienzo mi conclusión para no colgarme tanto. Nos debemos de oponer a esta propuesta. debemos de impedir la apertura de una negociación general de la legislación laboral vigente. Pero no hay que quedarse de brazos cruzados. Yo creo que tenemos que impulsar líneas de acción que no nada más sean defensivas, sino que también sean ofensivas, pero que sean particulares, que no nos metan en la lógica de la discusión general de la legislación. ¿Cuáles deberían de ser esas líneas estratégicas, ofensivas? Yo creo que la primera es la de un programa de recuperación del poder de compra de los salarios. Un programa de emergencia de recuperación del poder de compra de los salarios. ¿Por qué? Porque se puede argumentar y justificar que uno de los grandes lastres de la economía mexicana es el estancamiento del mercado interno. Las pequeñas, medianas, microempresas, incluso las medianas empresas no han tenido capacidad de expansión. ¿Por qué? Porque el mercado interno está congelado desde hace casi 30 años. Y la posibilidad de expandir dinámicamente el mercado interno no pasa necesariamente por un incremento en el poder de compra de la gente que tiene trabajo. Una línea de este tipo podría ser también la base para establecer alianzas. ¿Alianzas con quienes? Pues con los verdaderos pequeños, mediados y microempresarios de este país que también la tienen muy dura en términos de supervivencia. ¿Por qué es lo que efectivamente les daría posibilidades de sobrevivir? Se podrían hacer programas específicos, programas específicos de impulso a la industria de bienes básicos en este país. Bienes básicos cuyo consumo se podría incrementar en la medida en la medida en la que en lugar de que el salario mínimo fuera de 57 pesos fuera de 200 pesos. Se cuadruplicaría la demanda de bienes de la canasta básica y eso sería muy favorable para dinamizar la producción interna. Si se dinamiza la producción interna, entonces también se pueden generar nuevos empleos. Nuevos empleos. Entonces, yo creo que ese es un elemento que tenemos que impulsar como una línea de reivindicación y de acción estratégica en este momento. Una segunda línea que yo creo que es muy importante es la de luchar porque se instaure un seguro de desempleo, de cobertura universal en este país. El gobierno del Distrito Federal fue pionero en este sentido. Es un programa muy restringido, pero que yo creo que va en una dirección correcta porque por primera vez en este país ha habido un seguro de desempleo, aunque muy restringido. En la propuesta del PRD-ONT también hay la propuesta de seguro de desempleo, que también es muy limitado porque es únicamente seis meses. Yo creo que debe ser un eje fundamental de luchar el seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí se podría un poco tener una línea entre lo que Luis claramente señalaba, lo que somos los trabajadores sindicalizados y los que no son sindicalizados, pero también entre los trabajadores que tenemos empleo y los trabajadores que no tienen empleo. Y la lucha de los trabajadores no nada más debe ser la unidad de los que estamos sindicalizados, sino la unidad de todos los trabajadores que tenemos empleo y de todos los trabajadores desempleados. La lucha por un seguro de desempleo universal y sin límites. Yo creo que debe ser uno de los ejes de lucha, no solo para los sindicatos, sino para todos los trabajadores empleados y desempleados de este país. Por falta de tiempo, bueno, no profundizaré otras estas líneas. En realidad estas dos líneas que yo considero deberían ser líneas de lucha particulares pero estratégicas que deberíamos impulsar. En los hechos implican plantear un nuevo modelo económico en este país. porque en realidad propuestas de este tipo solo se podrían lograr modificando la forma en la que ha operado el Estado neoliberal, idear nuevas formas. Yo estoy de acuerdo con Juan Luis, no hay que regresar a esquemas que ya mostraron su cobre, que ya mostraron sus insuficiencias. Pero tenemos que seguir reivindicando las funciones sociales del Estado y las funciones sociales del Estado. En términos de los trabajadores tienen que ver fundamentalmente con la creación de empleo y con una remuneración que realmente permita satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias. Muchas gracias.